En el siglo XVIII, un general de la República proveniente del municipio de Salamina, acompañado de un grupo de colonos antioqueños, fundaron un poblado en las montañas, en el área rural central oriental del departamento de Caldas, al que llamaron Aldea Sucre. Este pueblo, años más tarde, se llamaría Marulanda, en honor a su fundador, el general antioqueño Cosme Marulanda. De esta manera, sobre la topografía ondulante, en lo alto de la montaña, se construyó un pueblo de tapia pisada y bareque. Con puertas y ventanas hechas en madera, extraída de la región, balcones propicios para divisar el paisaje, portones, contraportones y cielos rasos, todos en madera que ofrecen un interesante espectáculo arquitectónico. Marulanda, presenta los conjuntos arquitectónicos más completos por su homogeneidad, estado de conservación y características, que, a pesar de su sencillez, presenta una connotación de sobriedad en su arquitectura. Grandes caserones con techos altos y amplios aleros, grandes puertas y hermosos corredores de madera que enriquecen su estilo y representa la arquitectura auténtica de Marulanda, incluyendo el sistema de construcción en tabla parada. La arquitectura de sus casas muestra la tenacidad de sus pobladores que, con su trabajo, construyeron su historia. Marulanda Caldas Marulanda Caldas es un pueblo tranquilo, apacible, seguro y de gente amable, rodeado de hermosas montañas y clima fresco con una temperatura promedio de 13 grados centígrados durante el año. En cercanías a la cabecera municipal, la actividad agrícola se orienta principalmente a cultivos de papa y frutales como el tomate de árbol. En su topografía, Marulanda presenta una altura de 2.825 metros sobre el nivel del mar, compuesta por majestuosas cordilleras, maravillosos paisajes, incluyendo el bosque de la palma de cera, diversidad de cascadas que embellecen el entorno natural. El municipio es una región con importantes fuentes hídricas, justamente en la cuna del río Guarinó, el visitante puede presenciar el proceso de cultivo de la trucha y deleitarse con deliciosos platos preparados en el mismo lugar. En las tierras fértiles de Marulanda, se realiza la cría de ovejas, que es su sello de identidad, convirtiéndolo en un referente en el mercado nacional y un importante productor de lana con la que se fabrican las tradicionales ruanas de Marulanda. En el municipio, se desarrolla la ganadería de leche, que ocupa un rol importante en su economía como fuente alternativa de ingresos para sus productores. Con previa reservación, los visitantes encuentran alojamiento en cómodas habitaciones en los hostales del pueblo. Marulanda Caldas, un magnífico destino para los amantes del ecoturismo y la naturaleza. Marulanda Caldas, Gracias.